Hola, soy Bernarda Arellano, dueña de Gaia Kids, una empresa dedicada al diseño y a la confección de calzado infantil. Empezó principalmente porque quería embarazar y quise hacer como un cambio, un giro en el tema de mi rubro, que era el diseño industrial, que obviamente con guagua no lo podía seguir haciendo y empecé a ver qué podía desarrollar. Y veo que ni un zapato le funcionaba al nacer, se le salían, no respetaban el movimiento del pie. Entonces probé con estos mocks que son de planta blanda y así empezó el negocio. No tenía conocimiento, sí tengo el conocimiento del 3D, del diseño, por lo que me dio mi carrera, pero nada relacionado al zapato. Y la verdad que como vi que el producto sí funcionaba, ahí me empecé a meter. Con la suerte, por decirlo así, de que paralelo tengo un negocio con mi marido que es de carpa y que tenemos un taller de costura. Entonces ahí empecé en el taller de costura. Y cuando ya decidí hacer el zapato ya con horma, de forma, cuando ya la cata ya caminaba, ahí me metí a estudiar calzado. En este container se hace todo el zapato. Desde el diseño, los patrones, que tengo una persona que me ayuda externa acá. Y aquí ellos, pues que son los artistas de todo, al final. Yo principalmente vendo un zapato siempre blando, o sea, cómodo. En el fondo es como casi un 24 horas, pero en niño. Lo mejor de emprender es, para mí es la realización. O sea, haberme propuesto sacar una empresa zapato y estar en eso, la verdad que ha sido súper gratificante. Y en el lado así como emocional, estoy con mi hija mucho. Es parte del taller, es parte de todo el proceso. Hago las campañas con ella, o sea, la integré al 100% y en el fondo ese era mi objetivo principal.